¡Hey! Bienvenidos a mi canal, al canal de Arcai que soy yo. Hoy venimos aquí con un vídeo para Arcai Sound y hoy os voy a enseñar cómo se usa LZDrumer2 que es una herramienta súper potente para la composición de vuestro material musical es de la casa Tontra que acaba de salir este mes vale sobre 130 euros y bueno el que quiera comprarlo pues yo creo que le va a venir de puta madre, el que no pues ya sabe lo que hay por ahí. Entonces, bueno es una herramienta que yo recomiendo a todos los guitarristas, a todos los bajistas, a todos los cantantes, a todos los lautistas, a todos los acordeonistas y a todo quisqui que quiera hacer su música, excepto las baterías. Claro está porque es una batería y las baterías se van viendo este programa. Dicen ¡Ah, la mierda! ¿Cómo suena? ¿Qué más suena? Bueno, bien, a nosotros nos mola mogollón. Vale, esto nos hace la vida más fácil. Bueno, primeramente antes de explicar todo el rollo, ya aviso, porque va a haber aquí comentarios abajo de que dicen ¡Ah, es que es mejor un batería real es mejor! Sí, un batería real es mejor. Por supuesto que es mejor, siempre va a ser mejor lo que toque, cómo lo toque, cómo suena, porque es real. Vale, esto es una batería VSTI que es para componer en tu casa. Lógicamente yo en casa no tengo un batería ahí encadenado, ¿sabes? Y que le digo ¡Eh, ahora haz tu tupá cuatro días seguidos! No te voy a decir ¡No! Pero con el ZDruber sí que puedo. ¿Cuando vaya a hacer el disco? Pues hablaré con un batería real, en un estudio real, con un hardware real, en un mundo real, con dinero real y grabaré un disco real. Pero ahora estoy todo irreal. De hecho, va a estar real todo. Bueno, ¿y qué es un instrumento VSTI? Porque el ZDruber 2 es un instrumento VSTI. Bueno, pues es un programa que se dispara desde vuestro secuenciador de audio y lo que hace es que toca el instrumento, del instrumento, pues por vosotros. En este caso es una batería, ¿no? Aparte tiene más herramientas, como es una mesa de mercados, tiene efectos, tiene ritmos, tiene un creador de canciones, quiere explicarle lo que es y tiene todo. Pero este programa aparte se puede disparar stand alone, que quiere decir que no necesitas ningún secuenciador de audio, como una aplicación aparte, como un programa normal de Windows. Entonces, tú puedes hacer tu canción aquí en stand alone y luego exportas el MIDI y ya lo pasas a tu secuenciador y haces lo que te dé la gana. Se lo pasas a tu batería real para que toque realmente lo que realmente quieres que toque, que al final no va a hacer nada real de lo que tú querías hacer. Porque lo que realmente quieres hacer es lo que pusiste en Z-Tradrumer. Que realmente no es lo que va a tocar el batería real que tú realmente contrataste, pero bueno. Vale. ¡Wow! Bueno, pues vamos con el tutorial de Z-Tradrumer 2 de ToneTrack. Y para ayudarme en esta tarea tan tediosa, he invitado aquí a mi amigo Ushio Mayo. ¡Bien! Bueno, Ushio, ¿conocías el Z-Tradrumer 2? Hace poquito, lo probé ayer y la verdad es que... Ya lo tienes, lo probaste, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ciento! ¡138 huracos! ¡Ay, ay! Iba de la pena que sí. ¡Ostras! Iba de la pena. Y lo estás usando en tus nuevas composiciones. Pues sí. De hecho, en algunas ya lo sustituí. Porque claro que podemos sustituir el MIDI desde... ¡Ah! Y suena interesante eso, sí. Y creo que pronto vas a subir alguna canción a tu canal de YouTube, youtube.com barra Ushio Mayo. ¿No? Sí, barra libre. Lo tenéis por ahí. Sí, pues sí. Y... Y ya van a ir con las... Con baterías nuevas de Z-Tradrumer 2. Ah, pues... Y la verdad. De hecho utilicé la... No sé cómo se llama. Es la distorsionada. Distor... No digas tus secretos, ya. Esto es un tutorial solo. Bueno, pues entonces ¿qué te parece si... Si te enseño el Z-Tradrumer aquí? Y... Y... Vamos contando así un poco... De qué va el asunto. Y así... Nuestros televidentes del canal Arcae... De que Arcae... Pues se enteran de qué va la... La movida. Igual, pues también lo compran. Pues igual sí. Quién sabe. Quién sabe. Y bueno, cualquier cosilla pues vamos comentando. Y también a vosotros. Si tenéis más preguntas... A todo lo pasado pues... Podéis preguntar aquí... Lo que queréis en los comentarios. Y si nos habla de los cojones pues... Pues se los responderemos. Si no queréis por el culo. Vale, pues venga. Vamos allá. Yeah. Voy a empezar a... Explicando un poco lo que son las... Las pantallas. Y... Y luego tú... Lo que tú quieras es tu pregunta, eh. Si lo sé, yo te lo digo. Muy bien. Bueno, pues... Allá vamos. Este es el Z-Drummer. Este es el kit que tenemos. Y entonces el Z-Drummer... Pues por... Por defecto... El Z-Drummer normal... Os trae dos kits. El Modern y el Vintage. El Modern... Sería para sonidos pues... Más... Modernos. Como dice. Más... Actuales. Y el Vintage pues es... Un rollo más... De los 70 para abajo, ¿no? Aunque bueno... Mezclando unos y otros... Se pueden conseguir... Sonidos también actuales e interesantes. Entonces... Cuando venís... Cuando los instaláis vosotros... Pues viene con estos dos kits. Luego aparte... Los kits que tenéis instalados... En el Z-Drummer normal... También los va a Z-Drummer... Y los podéis usar aquí. En este caso yo tengo aquí... Metal Machine, Metal, Power Rock... Rock Solid y Rock. Y actualiza también las librerías. O sea que... Los sonidos no son exactamente igual... Son un poquito diferentes. Y cada kit... Os dará ciertas cosas. Hasta ahí tú... ¿Tú cuál estás usando últimamente? Ahora mismo empecé con el Modern... Ya probé la batería... Que está un poquito distorsionada... Y la verdad que suena muy bien... Pero me gusta mucho usar el kit básico... Como suena... Ya para empezar a hacer cositas... Está muy bien. Vale... Bueno pues en esta... En esta pestaña que se llama Drums... Aquí es donde podéis construir... Vuestro sonido de batería. Entonces... Lo que hacéis es... Seleccionáis por ejemplo... Un tipo de batería moderna o vintage... En este caso yo seleccioné... El kit basic... Y entonces ya te carga... Lo que es la batería basic. Y luego tú aquí puedes hacer... Lo que te salga... Del penerecto. O sea... Tú puedes ahora aquí... Seleccionar y cambiar... Todas las partes de la batería... De una manera muy sencilla. Pues por ejemplo... La caja, ¿no? Esta es la caja... Con su bordón... Y todo. Pues si utilizas esta pestañita de aquí... Se te abre un menú... Donde puedes seleccionar... Las diferentes cajas que hay. Por ejemplo... Esta es la 613 de W Edge... Pero puedes ir cambiando... Y la caja... Como veis... Va cambiando. Esto... En el cetadum era mejorado... Porque antes... Tenías que cargar otra vez la librería y tal. Aquí vienen casi precargadas... Y las escuchas al momento. Podemos cambiar el tono también un poquito. ¿Eh? Ah... Efectivamente... Ya lo probaste en otras canciones. Esta rodita de aquí pone pitch. Yo ahora si la bajo... O la subo... Puedo... Hacer la batería... El... La parte de la batería esta... Más grave... O más aguda. O sea... Más rejo chili peppers... O más... Corn... Bueno... Ahí tampoco... No sé qué opinarás con esto... Pero a veces al hacer las canciones... Parece que a veces quisieras la caja un poquito más agudita... Para que se te meta más en el... Que esté más presente... Y quizás un toque... Pues sí... Incluso... Eh... Si mezclas... Eh... Cajas... Que con este aceptador... No se puede hacer eso... Pero bueno... Si pones dos aceptadores... Sí... Puedes poner una... Con el pitch... Un poco más grave... Y consigues... Una armonización... De caja... Ahí... Interesante... Luego aquí... Tenéis el volumen... Por si queréis que resaltar más... El volumen de esta parte... ¿No? Y aquí tenéis... Pues yo que sé... Una... Una tirilla... ¿No? Para escuchar... La sensibilidad de la caja... ¿No? Vas pinchando aquí... Y ahí... Es casco porro... ¡Bumba! Vale... Estas serían las cajas de la librería model... Pero también tenemos... Las cajas de la librería vintage... Y aquí pues... Son otras cajas diferentes... Si tienes más librerías... Pues puedes coger la de Metal Machine... Por ejemplo... Una cosa que se me ocurre preguntarte... Si... Tú que tienes todas las librerías... Si notas que hay un... Gran salto de calidad... Y en variedad... En cuestión de sonidos... Como el... Padrume 2... Respecto del Metal Machine... El... Bueno... El resto de las librerías... A ver... Yo lo que noto más cambio favorable... Son... Sobre todo... En los aéreos... En los platos... Yo ahí... O sea... Los noto mucho más reales... Y como si fueran como más envolventes... Y no son como un plato que suena suelto... Sino que todos parece que están como más... Más... Eh... Compactos y más suaves entre ellos y tal... Ahora... Lo que son las partes de la batería... Eh... Si me suenan mejor las nuevas... Pero claro... La nueva por ejemplo... No hay sonidos de Metal... Que a mí me convenzcan... Los habrá... Pero de momento no los hay... Entonces bueno... Tiras un poco con los anteriores... De momento la más chica y tal... Que... Hay que decir... Que se han actualizado... Se han actualizado también... Porque tú cuando te descargas este programa... Te dejan bajar una actualización de las otras librerías... Para que se acomode un poco con los volúmenes iguales y tal... Porque no estaban los mismos volúmenes... Entonces bueno... Más o menos... Eh... Son unos sonidos de mucha calidad... Pero bueno... Están por ahí... Yo lo que me noto más son... En los platos... Y en... En las... Cosas novedosas que te voy a explicar ahora... Vale... Pues... Esto lo puedes hacer... Pues con cualquier parte... Pues con el Githat... Pues con tu... Plato... ¿No ves? Con... Con lo que tú quieras... Incluso pues tú si no quieres esto... Pues le das a NONE... Y ALA... Pues... Se oscurece y desaparece... Se oscurece y desaparece... Pero yo lo quiero... Vale... Luego aparte... En este citadrumer nuevo... Lo que tiene también... En esta pantalla... Que no tenía la anterior... Es que tú cuando das un plato... Wuuu... Jeje... Se mueve... Me mola un huevo... Jeje... Waaah... Y vibra todo... Mejora... El aspecto gráfico... Si... El aspecto gráfico ha mejorado mucho... También hay que decir que este... Solo va con Windows 7... Con Windows 6P no va... Ooooo... Así que... Aquí también si le das al arito... Suena el arito... Y si le das a la campanita... Aquí... Sí... Suena la campanita... Y en los toms... Como es... Esta batería no falla nunca... Nunca la da Laro... Jeje... Jeje... Si... Pa Metal... Pa Metal no... Pero para... Tocar... Yo que se... Flamenco... ¡Eh! O para añadir unas palmas... Un poco... Un shaker... Un poco... Un shaker... Un poco... Un shaker... Y tienes... Aquí la panderetilla esta... Luego aparte si le das... Hay más palmas... Hay una palma sola... Palmas... Un chasquido... Un chasquido... Un chasquido ahí... Que es... No sé... Es un mechero ahí... Y hay... El mítico zencerro... Que este funciona... Pa Metal también... Incluso... Le puedes poner más grave... Y... ¡Eh! Guapísimo... Para la gente que hace pop... Lo de los chasquidos... Y las palmadas... Yo creo que... Porque hay alguna batería... Con el disco pop ahí... Ya estuve probando... Que... Puede... Y este... Shakers... Maracas... Bueno... De todo... Manderetas... Una más agudita... Otra menos... Muy bien... Pues en esta pantalla... Al hilo de esto... ¿Crees que... Saldrán pronto más... Más... Más instrumentos... Más shakers... Para esta parte de la batería... Para el... Nuevo... Sí... Ahora saldrán... Yo supongo que ahora... De aquí en este año... Salcarán... Expansiones más... Del Z-Drummer 2... Y... Empezarán... A crear ya... El superior número 3... Que será como... Esto... Pero ya... Podiendo hacer más cosas... Como se puede en el superior... Más ruteos... Más efectos... Bueno... Más pro... Sí... Más pro... Pero bueno... Esto para hacer canciones... Es la hostia... Ahora vendrá... Es que el superior... 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 Y el batería real... Y luego está Dios... Dios... El batería real... El superior... Y el Z-Drum... Pero hoy estamos con el Z-Drum... ¿Sabes? El aspecto... Podemos cambiarlo... De este blanco... Que nos trae... O... No... 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 Claro... Vamos a ver... Buena pregunta... Buena pregunta... Porque a mí me gusta... Que todo esté... En consonancia de la moda... Con lo que yo estoy haciendo... O sea... No se lleva... No se lleva... Entonces yo... Aquí... Como soy un espabiladillo... Me instalé el Metal Machine... Y si pones el Metal Machine... Pues sí... Te actualiza el aspecto... El aspecto... Del Metal Machine... Es un relo más heavy... Más... Si te cargas la librería Metal... Pues... Más... Sortera que el Metal Machine es... Más fuego... Más todo... Si te cabe la Pop Rock... Pues aquí... Pues es un rollo... Pues más popero... Si te cabe la... Rock Solid... Pues aquí... Más Van Halentor... Más... Nickelback... Esta igual te va a moler a ti... Y la Rock... Que suena muy bien... Pues te va a agarrar el Hot Chili Peppers... Muy bonita... Si... Si... Pero... Me quedo con los platos de la nueva... No se... No se... No se... Te hablo de la foto... Ah si... La foto... Que siempre... Siempre está bien tener... Pasas horas con un programa y ver algo que esté... Si... Si... Bueno... Entonces lo que es esta parte de la pantalla... Ya está... Ya está explicada... Las novedades que tiene... Con sus maraquitas... O tal... Bueno... Entonces ahora lo que vamos a hacer... Bueno... Luego esto que tenemos aquí es para seleccionar los tipos de librerías... Los tipos de presets cada una... Y luego tú te puedes hacer librerías... O sea... Yo puedo guardar... Pues por ejemplo... Eh... Aquí... Cojo y pongo esta caja... ¿No? Y ahora aquí cojo y pongo el bombo del Vintage... Eh... Tal... Luego aquí cojo y pongo... Yo que sé... El Pop Rock... Esto... Estoy haciendo aquí un mix... Un bacaladar... Y le pongo un poco ahí... Y tal... Luego a esto le pongo esto... Lo que tú quieras... Lo que tú quieras... Esto... Pues este plato... Pues no me mola... Porque... No... Y quiero poner aquí un jihad... Pues más... Más afilado... Pues cuando lo tengas hecho... Tú le das aquí... User Presets... Y lo grabas... Y con el nombre... Pues pongo... Eh... Bacaladar... Estallona... Odorset... Y ahí está... Entonces yo cuando quiero... Pues lo puedo... Lo puedo... Llamar... Dándole aquí... Odorset... Entonces yo puedo estar ahora... En el set... Arcae... Que es lo mejor que hay... Porque lo hice yo... Sabes... Es la polla bendita... Y entonces luego puedo... Decirle... Odorset... Y vuelve al Odorset... Con sus... Rollos frikis... Entonces... Esta parte también está explicada... Luego aquí tenemos... Lo que pone menú... Que tal... Los manuales... Las librerías... Un mogollón de cosas aquí... Que... Hombre... Si quieres lanzarlo con un kit... Un kit de... De batería... Sabes... Podrías tocar en directo... Con una batería electrónica... Sí... Y sonando a Cristo bendito... Búscate un vídeo en Youtube... Que no se vaya a dar... De Fetradrumer 2... Kirk... Sale el de Soilwork... Tocando un tema... Con la batería en metal... Bueno... Y esto aquí no te hace falta nada más... Porque el manual no te hace falta... Porque estás viendo este vídeo... Y ya está... Sabes... Bueno... Eh... Aún no vamos a... Ver esta parte... Vale... Esta parte vamos ahora... Eh... Conoces la... La... Esta pestaña... Pro... Estuve en las 4... De manera superficial... Por eso estoy... Pues... Pero sí que... Sí que tengo dudas aquí... Te voy a explicar un poquito aquí... Mi querido amigo... Uxio Mario... Mira... En la... En la... Pestaña browser... Lo que... Tenemos aquí... Son todos los packs... De midis que tienes instalados... Por defecto... Te trae... Bastantes... ¿No? Son suficientes... Bueno... Pero yo soy un poco friki... Y tengo todo lo que existe... ¿No? Así... Pero bueno... Entonces claro... Tú aquí... Te vas... Viendo... Aparte... Claro... Es mejor... Porque es que aquí... Han hecho como si fuera... Eh... Unos filtros... Todo mejor explicado... O sea... El straight 4... Ya te pone... Fill Variators... Variators 1... Y lo puedes escuchar ya... Aparte... Si le clicas aquí... Tú puedes buscar... Otros ritmos como este... Y tal... Y tal... Bueno... Esto ya... Ya lo explicaremos después... Incluso... Cállate... Hostia... Incluso... Si le diera aquí... Pueda añadirlo a UserMiddy... Que es mi librería personal... De las cosas que yo... Suelo usar... Entonces aquí lo que tienes... Pues son... Unas librerías... ¿No? Todas tus librerías... Esta página... La verdad es que... No hace falta usarla mucho... Esto es para saber más bien lo que tienes... Donde lo tienes... Y... Escucharlo así rápidamente... ¿No? Luego tienes la pestaña Search... Que esto es... La hostia bendita... Porque con esto... Ya... No hace falta casi ni pensar en un ritmo... Aquí tienes lo que es... A ver... ¿Conoces esta pestaña? Estuve probándola ayer... Me parece muy útil... Le diste aquí a esto... No... No me interesó eso... No me interesó eso... Y esto... No, tampoco... A ver... Al principio... Si cuando uno viene del Zatadrumer... O viene de la composición MIDI... Esta pantalla dice... Bah... Está bien... Pero... Nah... No la voy a usar... Yo no lo veo... Me gusta más poner... Cuadraditos... Ahí... Poco a poco... Y tal... Y poniendo ahí... Más laborioso... Y tal... Pero... Si lo usas... Bien... Puedes hacer una canción... En media hora... No hacer la canción final... Porque claro... La canción final... Necesita que esa caja esté en ese sitio... Pero tú cuando empiezas a hacer una canción... Siempre necesitas... Que haya algo tocando... Para avanzar... Es más... Es mejor... Entonces el Zatadrumer... Hace todo eso por ti... Toda esa batería mierdenta... Que luego vas a borrar... Te la hace en 5 minutos... O... Que luego vas a modificar... Y alguno le va... Un punto de partida rápido... Eh... Entonces está aquí... Seleccionarías... Por ejemplo... La librería... Ya te sale... Por estilos... Y aquí son los filtros... Que tú puedes sacar... Entonces yo digo... Voy a hacer una canción metal... Le doy a metal... Y me dice... ¿Y qué quieres? Un beat... Un final... Un beat... Pues un beat... ¿Y qué lo quieres? Un blast beat... Pues sí... Quiero un blast beat... Y puede decir... No hace falta... Entonces aquí ya me salen... Todos los ritmos... De blast beat... Metal... Y si lo doy aquí... Todos los ritmos... Con doble pedal... Que hay... Y entonces así... Encuentras algo... Facilísimamente... Y no yéndote aquí... En plan... Grove metal... 3... 4... No sé qué... Que es como yo hacía hasta ahora... Y me salen las librerías... Casi de memoria... A medida que navegas por estos audios... Puedes ser los favoritos... Te vas... Eh... Eh... La estrellita esta... Claro... Entonces ahora yo digo... Bueno... Pues... Un blast beat... Le doy... Este no me mola... Este no me mola... O... Este no... Porque este no debería... Que no acepta... Este tampoco... Bueno... Que me mola este... Pum... El Warden favorito... Hay alguna manera de acceder a todos favoritos juntos... O simplemente te lo marca ahí... Para que tú lo veas cuando... Sí... Hay maneras de acceder a todos favoritos... Tú en tu... Pues que no me acuerdo... No sé... Ah bueno... Sí... Eh... Tú cuando quitas los... Filtros... Plim... Eh... Aquí... Espera... Ah... Por cierto... Puedes coger una librería... Y decirle que no la metas... Que yo debería hacerlo con esta librería... Que me falla toda... Pues... Esto... A la puta calle... ¿Sabes? Porque hay librerías que... Son piratías por ahí... Me meta el fondo... Y... No funciona... Meh... Pues mira... No funciona... Por culo... A la fuera... Eh... Los favoritos... Sí... Los favoritos... Por ahí me pillaste... Porque es que no lo sé... Menos uno... Menos uno... No sé ningún favorito... No me gusta... Aparecerá por ahí... Aparecerá por ahí... Aparecerá por ahí... Bueno... Luego seguro que aparecen los favoritos... Bueno... Luego aquí... Tú si quieres... Pues te puedes ir a la tienda de internet... Para comprar más milis... O si no... Pues te los vendo yo... Como que... Como que... Bueno... Entonces aquí tendría los buscadores... ¿No? Eh... Sí... Metal... Siempre Metal... Prechorus... Vale... ¿Qué pasa? Entonces... Ahora... Tú... Ahora lo que te haces es... Vale... Me mola este... Me mola este ritmo... ¿No? Esto lo único que tienes que hacer es... En tu canción... Que empezará... Por ejemplo... En el compás 4... Bueno... El compás 1... Coges y arrastras... Este ritmo aquí... Y ya está en tu canción... ¡Listo! Ya está... Ya tienes... Un metal... Un ritmo de metal... En tu canción... Si quisiera un trozo de esto... En vez de... Puedes hacer un trozo... O sea... Dices... Ah... Que yo solicito hasta este break... Que hace aquí... ¿No? Uh-huh... Bueno... Bien... Pues coges aquí... Le das al botón derecho... Y haces... Eh... ¿Dónde era aquí? Eh... ¡Hostia! Ah... Bueno... Aquí ya las tijeritas... ¡Pic! Lo puedes arrastrar... Y ya... Tú puedes cortar donde quieras... ¿No? Tras... Entonces puedo cortar y hacer segmentos... Luego también... Quito las tijeritas... Esto lo puedo cambiar de sitio... Puedo copiar... Puedo... Past... Remove... Lo que yo quiera... ¿Sabes? Puedo buscar... Otros ritmos como estos... Puedo decir... Que esto quiero que sea... Una parte de mi canción... Que ya veremos... Para qué... O puedo hacer un loop... Ah... Claro... Luego voy a decir... Pues esta parte... Uy... Esta pantalla no la podéis ver... Esta parte quiero que sea... Mi... Mi verse... Pues... Es el verse... En esta sesión... Que aún lo guardaste... Sale eso de... Como... No... Esto es a efectos... Del song... De la opción song creator... Que trae el loop... Claro... Ahora te explico... Entonces... ¿Qué tienen de Zeta Drummond? O sea... Todas las canciones tienen un ritmo... Que es muy característico... Pues por ejemplo... Si es una canción de metal... Que sea... Casi toda la canción va a ser esa... Va a ser... Ese... Ese tipo de rollo... Bueno... Pues... No hay... Ni que buscar aquí... Tú coges... Te das al tap... Fin... Que es esto que está aquí... Esto también es nuevo... Y te sale... Un metrónomo... Ah... Espera... Voy a cambiar aquí el... El... Esto... Porque no me vale la mierda... Voy a poner el present archive... Pi... Entonces... Le das aquí al tap... Fin... Y te suena un metrónomo... Y entonces aquí... ¿Qué haces? Tap... Fin... Tú tienes que darle... Al ritmo... Como tú quieres... Por ejemplo... Eh... Quiero hacer un ritmo que es... Tu... 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 Pa... Tu... 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 Ahí... Me cago un dios... Igual... Tenía que cuantizar aquí... Bueno... El problema... Lo puedo borrar... Lo puedo borrar... Y voy a poner... Tu... Ahí está... Aquí... Lo cuantizar es que... Claro... Tu nunca le vas a dar perfecto... Entonces... Tu seleccionas... Como quieres que te lo cuantices... O sea... Como quieres que te lo coloque él... Automáticamente... Cuanto más lo cuantices... Más... Más precisión le va a meter ahí... Bien... Ahora me tira la caja... ¿No? Entonces... Tu... Pa... 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 Y ahí está la caja cuantizada... Ahora yo si quiero... Pues puedo decir... Y... Un chino... Me cago en dios... Lo hizo mal... Lo limpio... Pero bueno... Con este ritmo... Ya me llega a mí... Para encontrar lo que yo quiero... La onda del tema va a ser así... Por lo de hoy... Show Results... Y ahora lo que me hace... Es que me busca... Todos los ritmos... Estos ya no porque están jodidos... No sé por qué... Pero... Me busca... Todos los ritmos en sus librerías... Que se parecen a ese... Entonces me dice... Matching... 61%... 53%... 50%... Que se parece a esto... ¿Qué pasa? Yo aquí como tengo un follón de librerías... De la Virgen... Yo creo que es algún bacalao... Y no encuentra... Tan guay... Porque normalmente... Este siempre está en un 90%... Entonces... A ver lo que me recomienden... Bueno... Es parecido... Bueno... Pero... En este caso... Eso tendrías que modificarlo un poco... Lo dividí... ¿Cómo? Ahora ya... Tú podrías seleccionar este ritmo... Claro... Y luego... Coger un poquito más... Oye... Te hace el trabajo... O sea... Si... Mira... Esto me vale... Entonces... Lo arrastro aquí... Y ya lo tengo... Aquí está sonando... Entonces... La opción... Tap Fin... Ya está explicada... Que era algo novedoso... Y potente... Con esto... Tú puedes encontrar ritmos... Sin ni siquiera... Encharcarte aquí... En... Ahora viene... La otra opción nueva... Que es... Hablar con el batería... Me llaman los de tonta... Habla con tu batería... Ya... Hoy en día... No hace falta ni amigos... Ya puedes hablar con tu batería virtual... Entonces... ¿Cómo se hace? Pues le das dos toques aquí... Pim... Y hablas con la batería... Y dices... ¡Eh! Ese ritmo que estás haciendo... Es una puta bazofia... Con ese ritmo no puedo hacer nada... Por favor... Por favor... Se no se enfada y se va para casa... Aunque... Efecta Drummer... No se va para casa... Está en tu casa... Entonces... No hay calor de comer... Entonces... Te dices... ¡Ey! ¿Puedes empezar el ritmo... Con el plato... Como yo no tengo ni puta de la batería... Es decir... Con el platito que tienes en el medio de la batería... Y él te dirá... ¡Crash! Sí... Pues venga... Pues venga... ¡Hala! Esto no sé si es un crash... No sé... Y entonces... El ritmo ahora va a empezar... Con eso... Si lo pusiera con el... Chino... Cuando empiece el ritmo... Le dará... Al chino... ¡Ey! Mierda... Era el loop... Ahí está... Solo es el primer golpe... Para hacer un loop... Aquí... Cojo... Selecciono esto... Arrastrando... Y ahora... Ya me hace el loop automático... ¿Cómo dijiste? Eh... Solo es el primer golpe... Seleccionando... El open hit es el primer golpe... Solo el primer golpe... Lo puedo desactivar si no quiero el open hit... Ajá... O incluso le puedo dar... Este es un crash... O decirle... Original... Es un crash... Este era un crash... Es... O un mute... ¿Sabes? Porque... Cada plato... Tiene varios sonidos... Tiene mute... Tiene... Campanita... Lo que tú quieras... En este caso crash... Ahora... Siguiente cosa... El power hand... ¿Qué es el power hand? Donde... Cuando ya dices... Oh... Batería... ¡Ey! Carajalle de bombo... Pues... Eso yo... En Galicia es... Dale más al bombo... Ahí a lo... A lo montón... Pues tú coges... Tú coges... Y... Lo cambias aquí... Y entonces el ritmo lo va a cargar más de bombo... Va a ir... Eh... Más bombo... Más bombo... Eh... Oyo... ¿Qué pasa? Eh... Ezeta drummer... Hoy no desayunaste por la mañana... Que estás tocando muy suave... Le sube la velocidad... Y le mete más hostias... Si le subes mucho... Esa me se le va un poco la pinza, eh... Si lo dejas en el cero... Pues... Usa la sensibilidad del MIDI... Pues en este caso... Esto es metal... ¡Hostia! ¡Ey! Una pregunta que se me ocurre... Eh... Una pregunta que se me ocurre... Sí... Eh... Tú estás tratando... Esto puedes hacerlo en cada parte... En cada... En cada... O sea... Me estás diciendo que si yo... Eh... Copio... Esta parte para hacerla más adelante... Imagínate que esto no lo hiciéramos... Y cojo otra parte más adelante... Me viene la misma parte y digo... Ostras... Pues a lo mejor para diferenciarlo un poco... Dar un poco de matiz... Puedo hacer estos toques... Y... Eso hace que se humanice un poco más... Sea un poco más real... Eh... Efectivamente... Pues es muy interesante... Esto es lo bueno que tiene... Porque es que aparte es... De manera inteligente... O sea... Tú solo tienes que decir... Joder... Aquí me mola más el... Que le dé al RAID... Y con el otro Z2 me tienes que abrir el MIDI... Borrar los puntitos... Ponernos en el DAL... Aquí ya no... Tú coge y dices... Power Hand... Pues en vez de aquí... Pues se lo meto... En la campanita... Entonces selecciono aquí... Bell... Pin... Y ahora al darle a Play... Play... Le da la campanita... Y ahora... Viene otra cosa nueva... Que se llama el Amount... El Amount... Es cuando dices al batería... Jajaja... Oye tío... Joder... Que poco te comes la... Oye... No podías adornar... Un poquito más... Con la campanita... Tío... Que está... Un poco soso tú... Pues sí... En Z2... Hablas con él... Y le dices... Plato... Está seleccionado el plato... Puedes... Que se te vaya un poco más la olla... Ahí con la campanita... Pues le das a más... Podemos traducirlo por paja... Sí... Más paja... Más paja... Más paja... Más paja... Más paja... ¿Cómo este plato? Pues... Cuando le des a play... A ver... Lo voy a poner primero a cero... Para que lo veáis... Aquí estoy a 27... ¡Ey! Y va haciendo... Ritmos en... Yo creo que... Que enrolla... Yo creo que esto es muy útil... Y más... Y más... Y menos... Más paja... Así como está... Puede ser muy útil... Haciéndolo en diferentes partes... Yo lo veo muy bien... Porque te va a dar la sensación... De que esta... De que no es algo... Ya suena bien... Pero que no está machacando... Siempre lo mismo... La misma parte... Puedes ir desarrollando... Que aparte... Vamos a coger un ritmo de... Tu pa... Tu tu pa... Y si te... Ya no se te la oyen... Las diferentes partes... Pues haces cosas igual... Por ejemplo... Ahora... Voy al bombo... Que estoy aquí... En la Mont 11... Pero escucha ahora... Puedes... Seleccionar en la mod... De cada instrumento... De cada parte... De cada instrumento... En cada parte... De cada parte... O sea... Ya no hay excusas... Ya... Claro... Es... Es como cuando... El baterista... En el local ensayo... Y empieza ahí... ¡Ehhh! Se le va la olla... ¡Ehhh! Se te va a mover la olla... Tío... Pero... Él no para... O le bajas aquí... A la ruedita... ¿No? Bueno... Pues ya está... Y esta parte... Es el... Habla con la batería... Luego aparte... Pues puedes encender el huevito... Lo que tú quieras... Y poner el power hand... ¡Ah! Pues mira... El huevito no se puede... Claro que si no... ¡Hostia! Si no va a ser un huevito ahí... ¡Ehhh! ¡Meeeeh! ¡Meeeeh! Bueno... Salimos... De aquí... Bueno... Entonces esta parte... Ya está... ¿No? Ahora viene la parte... Bueno... Luego os explicaré esto... Que es donde se van poniendo los milis... Porque... Os enseñaré como se... Va poniendo una... Una canción... ¿No? Ahora vamos a la parte del mixer... Bueno... En esta parte del mixer... Es... Bastante... Diferente... Y bastante igual... Al... EZ2M anterior... ¿Por qué digo que es bastante diferente? Porque... O sea... Tiene... Una... Un... Potenciómetro de pliz... Que es para mezclar... Los aéreos... Que si entran cajas... Bombos o no entran... Tú puedes... Seleccionarlo... Si la quieres... Una batería muy separada... Lo desactivas... Si quieres una... ¿Qué efecto hace eso al oído... En una grabación? Pues mira... Si seleccionas... Solo los aéreos... No hay bombo y caja sonando... Y aquí entra el bombo y la caja... Como una batería... O sea... Real... O sea que en un estudio... Esta parte... Esta pista existe... Esta pista se utiliza... Claro... A ver... En un estudio... Los aéreos... Entra todo ahí... Sería así... ¿Por qué te los dejan... Desactivar? Porque si tú quieres grabar... Los aéreos... En una pista aparte... Para hacer tus cosas... Tu mezcla diferente... Con la mezcla de tu secuenciador de audio... Ya te limpian la bombo y la caja... Entonces de puta madre... Porque os... Luego todo este audio... Tú lo puedes sacar por pistas separadas... O sea... Ahora como está... Está todo en salida 1... Entonces esto sale todo mezclado... En un... En un WAF 24 bits estéreo... Pero tú puedes seleccionar... Que esta es la segunda parte... Que esto sale a la salida 2... Sale a la salida 3... Sale a la salida 4... ¿Sabes? O dándole ya a multichannel... Ya te saca todo por diferente... Entonces claro... Tus ambientes... Recogerían el bombo y la caja... Pero al desactivar esto... Ya no cogería ni bombo ni caja... Para alguien que no sepa... Que habrá mucha gente que... Que esto no lo... No lo manejó hasta ahora... ¿Cómo puedo ser yo? Lo que viene por defecto ya... De ese sonido residual... Digamos que está bien... Correcto para ir reutilizando... No me refiero ya a gente que sepa qué hacer... Con esto refinado... Pero... Tal y como viene por defecto... ¿Cómo lo ves tú en los volúmenes? ¿La mezcla que trae por los presets? Sí... No, no... Esta pista en concreto... De la que estábamos hablando... Porque ayer estuve subiendo... Bajando volúmenes... Ahí mirando... ¿Cómo dirías que se me trae...? A ver... Ellos te dan un preset... Cuando cargas... Que es un sonido de batería... Pues equilibrado... Que el Chukin Lay... Que es el productor que lo hizo... Pues considero oportuno... Pues para que la batería suene bien... Pero claro... Igual en tu proyecto... Pues... Si estás haciendo un rollo de pop... Y... No quieres que haya tantos platos... Lógicamente tienes que bajarle... Tienes que bajar los aéreos... O igual haces un rollo de funk... Pues... Quieres más hip hop... Eso... Eso es así... O sea... Lo que trae por defecto... Sinceramente a mí nunca me convence... Yo no soy Chukin Lay... O sea... No sé lo que pienso... Ya... Ni él sabía lo que ibas a hacer tú... Claro... Cuando puse... Pero oye... Es un punto de partida... Que ya lo quisiera yo... A tener cuando pego las pistas de una batería real... Porque eso es un puto cristo... Y hay que hacer la virgen de cosas... Pero... Es más fácil... Bueno... Entonces aquí... Vemos que tenemos una pista de reverb... Y... Oh... En este caso... En la librería... Que estoy... Metal Machine... Que no estoy en la de Z2... Me dejas seleccionar el tiempo... Que tiene este... Esta mezcladora diferente... Al resto de Z2... Pues que... Mira... Ahora voy a hacer una cosa... Si ahora te voy a la librería... ZModel... Setup Basic... Cambia totalmente... O sea... Cada mezcladora... Es diferente... En cada pack de sonidos... Que tenéis... Y en cada preset... Y estos... Efectos... Si que no se pueden añadir... O meter... Esto los trae así... Porque... Esa de los cojones... Entonces... Si yo ahora quisiera... Este red de Dynamics... Este red de Pitch... Este red de Micblet... Pero... Quiero usar los sonidos... Del Metal Machine... Tengo que... A partir de este preset... Y... Hacerme yo... Construir un kit diferente... Pero bueno... Entonces... Aquí... Pues tiene más efectos... Que afectan la pista... Que se pone de color... La red afecta ahí... Los dinámicos... Se enfrentan ahí... El Pitch... A esto... Y aquí... Vamos a fuchicar un poco... Está bien... Porque... A medida que... Fuchicas... Y tal... Aparecen... Estas cuatro... Ves lo que estás haciendo... Claro... Entonces... Pues mira... Quiero más compresión... A ver... Esta es la pista... Para hacer una... Compresión paralela... Está bien... Entonces... Veo... Que la batería... Peta mal... Este sería... El Pitch... A quien... Tal... A los Toms... Vamos a ver lo que hace... Pitch... Wow... Wow... Woo... 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 Yeah... Yeah... Zimbal... Más agudos... Más graves... Esto lo acabo de descubrir... Y no lo sabéis... Esto lo acabo de descubrir... Y aquí tenemos... Una mezcla de ambientes... Y overheads... ¿Por qué? Porque en esta... En esta mezcladora... Aparte de la reverb... Tiene el ambiente... ¿Qué es el ambiente? Ahora lo escucháis... O sea... La reverb... Se hace... Es un sonido de reverberación... Con una unidad de hardware... Es que aquí está limitándose... ¿No? Y el ambiente... Es con unos micros grabados... Es algo pues... Más natural... Escuchar... Los ambientes... La reverb... Veis... Esto es como más digital... Y el ambiente... Y luego aquí en la reverb... Pues también... Puedes aumentar el tiempo... Los envíos que hagas a la reverb... O tal... Eso no lo puedes coger... No son tan guays... Pues por ejemplo... En otro kit... Por ejemplo... En el kit... Que me llevó... Prog Rock... O sea... Dream Theater... Dream Theater... Usa Zed... Drummer... Ahora que se fue porno... No... Porno... Hay un Mac... Ahí está... Bueno... Pues aquí le das a Play... Prog Rock... Y tienes... Distorsión... Tienes... Tienes... Delay... A ver... Delay... Un Delay... Que afecta la batería... Tienes... 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 No... Pero oye... Para por lo menos... Que se diferencie... Sea un tema creativo... No... Está bien... Está bien... Aparte... Pues no sé... A ver... Yo ahora estoy... Aquí dándole... Pues con cantidades... Ahí... A lo monte... Pero dándole con toques... Los sutiles... Puedes conseguir... Unos efectos... Muy interesantes... Bueno... Os voy a enseñar otra más... Por ejemplo... El Small Room... Nah... Esto no tiene nada especial... El... El Tepe Filter... Pues mira... Aquí tiene una Rever... Reversa... Vamos a ver cómo suena esto... Que ni la he escuchado... Uhhh... Entonces esto sonaría... O sea... Esto es que paranoia... Tiene un filtro... El filtro... Para... Para hacer un sonido... Low... Fi... Role de Radio... Y aparte... Puedes poner un poco de distorsión... Puede sonar como una Rade... Puedes joder en la batería... En dos minutos... O sea... Que tiene un montón de... Pijadas para hallarse... Aparte de los sonidos... Original Mix... Ese está muy bien... Porque es una batería... A pelo normal... Sin ningún... Efecto raro... Pero te deja seleccionar el... Mic Bleed... Por separado de todo... O sea... Caja... Overheads... Ambientes... Y el ambiente mono... Esta... Mira... A mí este me gustaría... Pues a partir de un preset... Para montar tu preset... Está guay... Solo le falta la Rade... Pero bueno... Yo creo que con los ambientes... Puedes considerar como son... Quizás el kit... Suena un poco... Gay... Gayer... Pero bueno... Aquí podías meterle... Pues el Metal Machine... Por ahí... Y... Aquí... Bueno... Metal Machine también... No sé... Habría que probar cosas... Y... Vamos a ver... Mmm... Bueno... Ya está... Esto es el Mixer... Luego tú aquí... Pues puedes cambiar también... La perspectiva de los platos... Uh... Uh... Sabes... La perspectiva del drummer... De la audiencia... ¿Cómo es eso? De lo... O sea... Aquí lo que hace es... Que... O sea... El pan... El pan... De las cosas... Está en el sentido... Del batería como está tocando... O del que lo está escuchando en otro lado... O sea... Es... O dar la vuelta... O no... Un poco raro esto... No... Es una técnica que se... Que se usa... En las mezclas... O sea... Hay ingenieros que les mola... Pues ponerlo... Desde la perspectiva del batería... Y otros que no... Que uso... De otro lado... Es como te quieras... Luego aquí tienes los pans... Si lo quieres cambiar... Pues hacer... Pues panear las cosas diferente... Pues también puedes... Sol... Solo... Mute... Por si no quieres platos... Si no quieres lo que quieras... Y ya está... Bueno... Y entonces... ¿Qué más? Pues nada más... Luego aquí... Si hiciste un Cristo bendito... Y no sabes qué hacer... Le das a Reset... Mixer... Y vuelve... Todo vuelve a estar como antes... Bueno... Pues vamos con la última parte... Que es... El creador de canciones... ¿Vale? Venimos ahora... Aaaaah... Su... Su... Suscríbete... Y dale a like... Si quieres... Suscríbete... Hey! Su... Suscríbete... Y dale a like... Si quieres... Suscríbete... Yeah! enough... Ya te puedo compliant... unscríbete... To you guys... To you guys... Bueno, ese tema... Si hubiera tenido el Z-Drumer 2, sería mucho mejor. No es con el Z-Drumer 2. El siguiente va con el Z-Drumer 2. Bueno, después de este descansillo para... para... Bueno, vamos a ir con la última parte, que es la parte de Sound Creator de Z-Drumer. Bueno, pues entonces estamos aquí, en Search. Y yo digo, ah, pues voy a hacer una canción. Voy a hacer una canción y no quiero... O sea, me da pereza todo. Me da pereza todo. Solo sé que quiero que sea tutupá. Tutupá, tutupá, tutupá. Quiero hacer una canción. Oye, que hay canciones con tutupá, ¿eh? Entonces, bueno, pues empezamos. Tutupá, entonces. Solo sé que quiero tutupá. La de aquí, tutupá, ¿no? Fuera. Tú. No. Tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. ¡Pá! ¡Pá! Entonces, resultados. Y me dice 80% con esto. ¿Eh? ¿Qué dices? Ah, bueno. Porque está descolocado. Está descolocado. Está tú, tú. Claro, vale, vale, vale. Ahora sí. Tienes un 100% ahí. Un 100%, pero no funciona. Me enrolla esto, para empezar la canción. Me enrolla. Pero no es lo que busco. Da igual. Lo pongo aquí. Que esto es lo que sería donde empieza mi canción. Quiero empezar en el 4. Quito aquí el loop. Quiero empezar en el 4, ¿no? Y empieza aquí. Entonces la canción empezaría con más. Muy bien. Y entonces esto le voy a decir que va a ser la intro. Muy bien. El tiempo de la canción, correcto. Quiero 115. 4x4. Perfecto. Pero ahora quiero crear la canción. Entonces lo de aquí. A esta especie que pone Sound Creator. Y el ZDM trabaja por mí. No tengo que pensar. Ah, ¿qué quieres? Trofa, estribillo. ¿Cuántas veces? ¿Qué ritmos? No, porque yo quiero decir una puta canción. Ya, tío. Porque tengo cuatro riffs y quiero plasmarlos. Ah, pero la batería es mejor. Sí, la batería es mejor. Pero mientras que lo llamas y viene desde... De Asponte. Y entiende lo que tienes que decir. Y te entiendes con él. Y tienes que poner una cerveza y se fuma cuatro porros. Perdón todos los baterías. Perdón. Entonces aquí... Yo salgo rápido. Aquí no hace falta. Dices, joder. Entonces coges. Tengo este ritmo. Que lo hice con un dedo. Aquí. Y ahora cojo y lo pongo en la MIDI DropZop. MIDI DropZop. Lo suelto. Y el ZDM en 0,3 segundos. Se acaba de currar diferentes ritmos. En base a lo que tú dices. En base a este ritmo. Claro, en base a este ritmo. Diferentes intros. Diferentes estrofas. Diferentes pre-chorus. El chorus. Unos puentecitos que nunca vienen mal. Unos breaks que pueden estar interesantes. Y el final de la canción, ¿cómo no? Luego, ¿quién cobra la canción? ¿La canción? Don't Track, ¿no? ¡Pum! Que esto, el otro receta drummer, no lo tenía. Pero, ¿qué dices? Ah, pero esto no es mi canción. ¿Cómo es? Porque mira, aquí ya está la canción ya preparada. Ya le das a play y ya te suena una canción. ¿Te suena ya? No, has visto la batería. No, este es el ritmo que le metió. Pero entonces, ahora aquí puedo decirle, pues, ¿qué estructuras aquí tengo? Pues tienes A, B, 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 A, Long. Entonces, la aplicas aquí. Pues mira, quiero que mi canción sea A, B, A, B, corto. O una estructura más compleja como A, B, C, A, B, C, largo. ¿Vale? ¿Escuchas cómo sería esta estructura? ¿La escuchas? Te enrolla bien, coges y le das. Lo hace estructura en tu canción. Le das y automáticamente te selecciona diferentes partes de estas que tenía aquí en tu canción. Y aquí, las aquí a menos y las restaditas. Una puta canción hecha en 0,1. Y ahora tú podrías entrar en cualquier ritmo y, pues, modificar. Modificar lo que tú quieras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Sí, pero oye, si un día cualquiera que estás con la guitarra solo, que quieres tocar, o sea, enchufas, dices, necesito una estructura. Esto es maravilloso. Aquel tipo de historia... Y dices, mira, es que este intro no me mola. Quiero la intro 3. Coges la planta esa ahí y ya te la cambio. O sea, el verse 1 no me mola. Listo. Te la cambio. Entonces, ahora, claro, yo si ahora pongo un prechorus en una parte que no es prechorus y hace tal, estoy haciendo otra estructura diferente. Y oye, joder, esta estructura, que esto es un rollo horrendo que he acabado de inventar, es una estructura que suele usar bastante. Yo siempre hago lo mismo. Soy un tío que siempre hace estrofa estribillo. Bueno, esa ya la trae dentro, pero estrofa, estrofa estribillo, estrofa estribillo, tal. Bueno, pues ahora tú coges esto y tú dices, safe track as structure. Y es, me invento una nueva estructura. Y cuando quieres... Y le digo, es... Be wise. Y ya está. Entonces mañana me hago otro ritmo que sea... Lo arrastro a la medizón. Y le digo, hazme una canción con esta estructura. Y ya me la hace. Como es una mierda, lo siento, pero la voy a borrar. Lo mismo... Pregunta, pregunta, pregunta. Pregunta. Mi querido amigo Uxio Mal. Si ahora llegáramos otro día... Efectivamente. Si llegáramos otro día diferente. Abrimos el tal, hacemos la misma historia, arrastramos a Milizoni y seleccionamos esa estructura. O sea, automáticamente ya nos va a generar la canción estructurada con cada parte. Sí. Joder. Con cada parte, o sea... Con cada parte a elegir o ya nos elige una, porque... No, no. Tú lo puedes escoger. O sea, tú puedes escoger... O sea, si te mola esta intro, le das aquí y dices... Todas las intros de este track, méteme esta. O todos los versos, méteme estos. O todos los precorus, quiero estos. Y luego tú puedes entrar en el que tú quieras y cambiar el plato aquí porque te enrolla más y tal. O sea, la típica canción mítica... La de Dream Theater no, o sea... Pero la mítica no se me... Nada. Bueno, bueno, la de Dream Theater no, pero... Ya veremos. Pero tener una de estas para hacer un tipo Dream Theater es mucho más sencillo que a pelo, ¿eh? Exactamente. Mi querido amigo Uxio Mal, efectivamente. Impresionante. Tenemos aquí el volumen. Total y tal. Bueno, pues ahora... Miren la pregunta. Vale, pero... O sea, bueno, aquí está. Es un deshacer. Para adelante, no tiene nada. Y ahora queda este menú de aquí, ¿no? Que os voy a explicar ahora. Ahora dices... Bueno, ya tengo la canción hecha. Esta es mi canción. Es mía. Solo mía. Y ahora la quiero poner en mi ordenador. Para darle a mis amigos. Vale. Que sí. Que puedes. Es que te... ¿Cómo esto puedo? Entonces... Tiene varias maneras, ¿no? Puedes, dándole este botón, puedes darle track, exportar la canción en MIDI. Entonces que todo lo que tu archivo MIDI se va a exportar en un MIDI, donde tú le digas, para coger y ponerlo en tu DAO o en tu secuenciador de audio. Y poderlo modificar como tú quieras. Como hacías antes. Puedes exportarlo ya a WAF. Ah, y si es exportar a WAF sin estar en ningún secuenciador, aquí estamos hablando. Claro, sin estar en ningún secuenciador. Sí, sí, sí. Le das a la WAF y seleccionas 16 bits o 24 bits. Mejor 24 bits. Exportas ya en este... Bueno, pero esto también para esa llave viene muy bien. Efectivamente. Si no, también lo puedes hacer en el DAO. No, no, pero si no quieres abrir todo, que normalmente tal vez me encargar. Ostras, pues me parece muy bien. Luego aquí, bueno, esto es un rollo para ver si quieres ver straights o triplets, pero bueno, eso no... Eso aquí no... Ay, qué pesadito. Straight. Vale, y luego, bueno, puedes remover cosas. Y siempre vamos a tener aquí el Finder y tal. Bueno, que tú ahora te haces un ritmo, que es este. Este ritmo, imagínate, que lo me lo inventé yo. Le digo, este ritmo. Este ritmo, no. Este ritmo, pues... Usando el Sound Creator, le doy a esto. O sea, no hace falta ni arrastrarlo aquí, porque... O sea, le doy a arrastrarlo aquí, pero... Le doy aquí, uso Sound Creator, y ya me lo mete en el Drop Zone, y ya me lo hace. Me vuelvo a hacer la canción con eso. Y no sé, y poco más. Si tenéis... Alguna duda sobre el programa, pues aquí estamos. Los comentarios. Aquí abajo podéis preguntar lo que queráis. Y mi querido Shio, amigo Shio y yo, os podremos ayudar en lo que queráis. Luego, aparte... Esto es lo más importante del vídeo. Lo voy a poner ahora con un efecto que haga... Tenéis que suscribiros a este canal, y suscribiros en el canal de Shio Mayo, para ver la música que va a hacer con su Z-Drumer 2. A ver lo que él crea con su Z-Drumer. Y los links nos quedarán abajo en la descripción, y por ahí igual pegados, si tengo tiempo, lo que sea. Tengo una última pregunta. ¡Ah, una última pregunta! Una última pregunta. Pues la pones en los comentarios. Es muy importante, es muy importante. ¿Y no es mejor en batería real? Sí. 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 Porque va a haber alguno que... Sí, pero no vino a ensayar, tío. Se le fue la pista. Me dio mucho. Un saludo a todos los baterías. Un saludo a todos los baterías que os queremos, ya nos veremos próximamente. Bueno, y eso, pues ya está. Este es el Z-Drumer, y... Y bueno, ahora voy a poner aquí... Ah, puedes importar MIDI también. Un MIDI que acabo de hacer yo aquí. Plim. Ey, ¿qué pasa? Eh. Selecciono todo. Remove. Voy a importar un MIDI nuevo. Importar MIDI. Me lo pone ahí, tiempo 115. Voy a poner mi preset. Y ahora, nos vemos... Con el Z-Drumer. ¡Gracias!